Sí, han sido dos horas de una intensidad en estos bombardeos israelíes, como bien lo marcabas, también de lanzamientos de cohetes desde la franja de Gaza. Hace unos minutos el portavoz militar Daniel Agari señaló que los bombardeos sobre la franja de Gaza se están intensificando de manera significativa. Reiteró entonces este llamado a los ciudadanos a trasladarse hacia el sur de la franja de Gaza, un área que Israel insiste en que es segura, más allá de que allí también se producen bombardeos de manera constante. Y también indicó este portavoz militar que esta noche las operaciones terrestres, estas incursiones terrestres limitadas que ha estado realizando el ejército israelí se van a intensificar. No se trata de esa desesperada invasión terrestre de la que se viene hablando desde hace ya varias semanas, pero sí una intensificación, dijo, de las operaciones terrestres en Gaza. Del lado del lanzamiento de cohetes hubo una última andanada hacia el sur y el centro de Israel, también apuntando hacia Tel Aviv. De momento tan solo se supo de un trabajador que resultó herido por uno de estos cohetes, mientras que más temprano también había habido dos tandas hacia Tel Aviv que causaron un impacto en un apartamento que dejó también tres heridos leves. Mientras tanto, también desde la franja de Gaza se está reportando una pérdida total o casi total de la conectividad. Esto fue confirmado por el monitor de la conectividad, Netblocks, que dijo que se produjo un colapso casi total, mientras que dos de las principales proveedoras de telecomunicaciones palestinas indicaron que no están pudiendo realizar ni llamadas móviles ni conectividad a través de las redes móviles, precisamente. Federico, ¿cuál ha sido la situación en Cisjordania y en Jerusalén este viernes? Hoy fue un tercer viernes consecutivo de rezo musulmán en Jerusalén Este, restringido. Solo se está permitiendo el acceso a aquellos fieles mayores de entre 60 y 70 años. Los más jóvenes no se les permite ni siquiera acercarse a la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar sagrado del Islam. Algunos de ellos se fueron detenidos por la policía de manera violenta y también hubo algunos disturbios menores en los que la policía intervino con gases lacrimógenos. Estos bloqueos se están extendiendo viernes a viernes e imponen en los alrededores, mientras que Cisjordania ocupada también se están repitiendo estas redadas mortíferas, hoy con cuatro muertos que ya elevan a 110 el total desde el inicio de la guerra.